Hola que tal mi gente yo soy Memo DJ y bienvenidos una vez más al primer programa de salsa choque y música urbana en youtube Memo TV porque si estás haciendo algo yo te estoy viendo y vamos a iniciar no sé si lo notaron el cambio que hay en el set de grabación así que quiero que abajo en los comentarios menciones si te parece bien si te gustó si no te gustó qué te parece o qué podemos mejorar para hacer un ambiente más agradable aquí en el programa y como es habitual en nuestro programa iniciaremos con los estrenos y vamos en este momento al ritmo de salsa urbana con una canción que está muy buena la canción lleva por nombre me voy de tu lado y la hace alfred el melódico así que yo lo voy a dejar con un breve y quesito de la canción y abajo el link como siempre en la descripción para que vayan a ver el vídeo completo Memo TV me voy de tu lado me voy no quiero seguir sufriendo me voy de tu lado me voy aunque sea todo en mi vida y como segundo estreno un artista que la está rompiendo bueno una agrupación que la está rompiendo y que la está sacando del estadio esta agrupación se llama casanova integración casanova y en esta oportunidad ha sacado una nueva salsa choque que dio a por nombre ping pong así que los dejo aquí con un corto del vídeo y abajo el link en la descripción para que vayan a ver el vídeo completo ok y vamos de directo a la sección de noticias lo que más le gusta a la gente y vamos a empezar hablando de los carnavales de san andrés de tumaco la perla del pacífico los cuales se llevarán a cabo del 23 de febrero al 28 del mismo mes y tenemos ya los artistas confirmados hasta este momento que van a amenizar la fiesta el sábado 25 de febrero se estará presentando nada más y nada menos que el grupo minche y el 27 el artista internacional será el señor oscar de león así que van con salsa muy buena salsa programate desde ya en tus calendarios para que no te lo pierdan y los turistas también que nos visiten san andrés de tumaco en nariño colombia y faltan otros artistas por confirmar entre ellos se especula dicen los que saben no me crean a mí créanme a ellos que se va a presentar también silvestre dango se alguien pregunta por mí que tú no sabes de mí y hablando de los carnavales hay unos artistas que están preparando una canción para esta fiesta la cual va a ayudar por nombre fiesta en la perla hola qué tal mi gente nosotros somos el misterioso el bárbaro del ritmo y queremos invitarlos a que estén súper conectadísimos con el lanzamiento de nuestra nueva canción que se llama fiesta en la perla ya tú sabes porque si estás haciendo algo me mo te ve y sabiendo que este es un programa informativo de salsa choque y música urbana pues sucede que un artista internacional urbano está haciendo salsa choque hablo de un dominicano que lleva por nombre villano san y bueno aunque lo particular de esta noticia no es que sea tan actual porque el disco fue grabado hace algunos meses pero lo que sucede es que en república dominicana en este momento se está hablando fuertemente de este disco en salsa choque es más los tomó a referencia una de las misuras urbanas más pegadas de república dominicana a lo que radio haciendo referencia de que este artista está muy pegado por el ecuador y así es lo está muy pegado por el ecuador entonces resulta que villano san señores está pegadísimo en ecuador él tiene una canción villano san tokio la canción durísima sabores autor tokio 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 que es como un bounce un hip hop una vaina no él hizo una versión que él hizo una versión en salsa de esta canción sandy en su versión salsa choque que es una salsa vamos a buscar lo que eso se ha hecho que perciente de él vamos a buscar a decir salsa choque choque porque salsa choque salsa choque en wikipedia dice que es un estilo musical de género salsa de tipo urbano que nació en las costas del pacífico colombiano inspirada en la salsa tradicional añadiendo el son urbano y sonidos de origen africano el cual lo hace un ritmo pegajoso y perfecto para amenizar fiestas y celebraciones así que todos los días aprendiendo algo más aquí en la escuela urbana aunque este artista es rapero en este momento está incursionando también en este género así que los voy a dejar con un corto de el disco y abajo el link en la descripción como siempre para que vayan a ver el vídeo completo y como tercera y última noticia en el pasado mes o sea finales de diciembre se presentó en la ciudad de buenaventura el señor arcángel la maravilla y definitivamente la rompió bueno mi gente hemos llegado al final de este vídeo no se olviden si te gustó darme un like si no te gustó darle manito abajo que aquí aceptamos todo sígueme en mis redes sociales y comparte este vídeo si te gustó ya sabes tírame al facebook tírame al twitter tírame al instagram tírame donde quiera papi que estamos raqueados yo soy memo dj esta fue una edición más de memo tv porque si estás haciendo algo yo te estoy viendo ah y no te olvides suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que yo suba un nuevo vídeo comenta que te pareció el nuevo sec de memo tv chao www.tumacnews.com la página que nos tiene arriba memodj el compa directo con la el de predador ya jajaja yeah colega no se preocupe que esté donde tu estés memo dj tv memo dj te ve See you named me tri en este si eting Again ализ poem Takeaway